El próximo lunes daremos inicio con el calendario de repartición en todo el municipio y todas las escuelas, desde lo que es preescolar hasta secundaria y preparatoria. Estaremos entregando paquetes de útiles escolares, así es que muy atentos. Ya en la página oficial del municipio están publicados los calendarios para la entrega.